La inmunidad Me corto un huevo, dormirme, la verdad Yo no hablé con vos Vente, bolá, pero tampoco, boludías ¿Entendés? En esta y en la otra se puede dormir Yo pido perdón, porque en realidad No es que yo te hago algo a vos, me estoy siendo mal a mí mismo No, acá somos a vos Ya sé, bueno, perdón Yo no te quería hacer eso Para mí la han hecho Ya la han hecho Fue varias personas que pusieron en ella Bueno, sí, ya Puede ser, eh No hay que hacérsela a ninguno de los originales Eso, vamos, dale, boludas Dejá de hacerte que Si vos tenés ganas de estar conmigo Estás, lo siento y te relajás Y disfrutá y que te chupé todo un huevo Es más, yo creo que si alguien la quiere hacer agarrar ya Porque esta semana la van a usar al fútbol Esta semana va a haber como siete, cinco Sí ¿Sabes lo que pasa, chicos? Que ella agarra, viene y me dice No, no podemos seguir estando por esto, bla, bla Y todo lo que quiere, yo la respeto Y después viene y me toca la vea, boludas No, 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 no Perdóname Estoy todo bien, boluda Yo no tengo nada que perdonarte No sé qué conmigo está todo más que bien Más que bien Yo lo tomé como un juego Y después me di cuenta que sí me he ido toda la misma ¿Esperar a veces el saputo de todos? A veces no ¿Esperar a veces el saputo de todos? Las cosas son ¿Jonathan? Sí Quiero hacerlo fulminante Mi estrategia de juego Empezó siendo yo mismo O sea, siempre jugué Pero siendo yo Obviamente aprovechando ciertas cosas Que tal vez a mí me beneficiaban Y me hacían ver bien dentro de la casa Alejándome de ciertas otras Y no involucrándome en el juego de ninguno Siempre jugué Dejé jugar Sin involucrarme Y también jugué con el juego del otro Si veía a una persona que estaba jugando Y a mí me convenía También la ciudad le sería como el juego Hasta que me convenga Y llega un momento En el cual ahora ya está Listo Me toca empezar a participar Yo Con Chizo Es una persona que me llevo muy bien Tengo una relación cercana Pero creo que volvió Siendo una de las Personas que Más vino a jugar Y se comió el papel Creo que es el momento De Terminar Porque no No me da ya la cara Para seguir escuchando Escuchando A nivel personal está todo bien Pero creo que A nivel juego Ya Se terminó Entonces Voy a Mando fulminar A Giselle A Chino Chizo Si no Es un juego muy cantado Es un juego muy cantado Y para veces en trans Está re aburrido Igual Por voto de los chicos No me veo en placa Zarpado esta semana Y está No me da Ya no tienen a quien votar Boludo Saben que Cristi se va a placa ¿A quién votar? Es como la semana Cuando yo me fui Era un blanco fácil Y ahora está pasando lo mismo ¿Te habrán hecho la fulminante? Mando fulminar A Giselle Marcin Chizo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Otra vez? ¡Una vez más! Ahora mismo No 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 creo Es arriesgarte, Chizo Es arriesgarte, claro ¿Arriesgarte o qué? Mira, yo hice la fulminante Y a la media Una hora fue alguien A la segunda Sí Una vez más En fin Es un juego Yo prefiero El tercero fulminante Va el que anda las cartas Y el último salga La semana que viene O más adelante O no sé Me jurabas Que me amabas Hasta el cielo Y endulzabas Nuestro idilio Con tus besos Que inocente En tu trampa Yo caí Y sin dudar De tu veneno Bebí Bueno, Yuna Repetimos entonces Tu nominación Fulminante Es para Giselle Marcin Chizo ¿Viste como que lo que hace Delta todavía Sí, obvio O sea, acá hay una realidad Creo que encontraron un personaje Que le gustó A la gente Si lo agarraron por eso Lo pusieron acá arriba Y sí, se le fue de las manos Porque a mí La verdad es que Viviendo el show acá adentro Nunca lo sentí como una persona Que, uy, ganadora Que puede llegar a ganar Ni siquiera me presiona Una buena estrategia Autonominarse Porque el público Lo sacaba de una O se mostraba Las primeras semanas Que nosotros no habíamos visto ¿Entendés? No, no No, es como que dejamos crecer el grupo Porque realmente sentíamos Que no ¿Entendés? Entonces Hay que remontar después Y bajar a una persona Que está acá arriba ¿Entendés? Y más cuando te hacen Toda la mala fama Del otro lado Creo que No No me voy a ir Así callado Le voy a decir Todo lo que me parece Es que igual ahora No hace nada ¿Sabés lo que Si es lo que me molesta Que hace Que va, viste Sigue hablando Sigue hablando ¿Entendés? Sigue, sigue Y a los mismos De siempre ¿Entendés? Simple Decí Que por lo menos A mí A vos Toda la casa en sí Nos conoce Y sabemos cómo somos ¿Entendés? Por ejemplo No nos puede hundir ¿Qué? No nos puede hundir Porque tampoco a nadie Le crea, ¿no? Yo te digo Mirá que Yo me quedo tranquilo En una cosa Que sé Que puedo ser el único Que nunca le va a ganar el orto ¿Entendés? Que nunca se vendió A su lado Yo siempre estuve De un bando Y voy a seguir así Porque no, no me interesa ¿Entendés? Yo no le creo nada No, no, no Esa es una estrategia De juego que él hace ¿Entendés? Sí, sí Imaginate que una persona Que se alía a él Como por ejemplo Pepe Que se sumó Hasta él lo critican Los juegos fanáticos De él Es cualquiera ¿Entendés? Pero yo prefiero Estar todavía De este lado Jugando siempre Mi propio juego El mío Aprovechando cierta ventaja Que me dio el grupo Sí Pero siempre con mis Con mis convicciones Y mi juego ¿Entendés? ¿Sabés que están haciendo Por eso te digo Que no me meto con nadie Pero un cucho Un pepa Están esperando El momento de cagado Esto es simple Yo La gallina Con los pollitos así Con el ala ¿Viste? Lo agarra de acá No voy a hacer Porque nunca fui así Boludo No, ya está Y creo que esa Hoy Puede ser la peor Estrategia O tal vez La mejor Es así Mirá Lo que está pasando ahora Por lo menos Como yo veo Ahí Eso Sol 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 Pero tenemos a Pepa que viene y va, viene y va, viene y va y se va a tener que despedir porque si no está jugando con un juego ya me se va a quemar. Si los chicos dicen que ya es no, Yonica, si lo encuentro, no termina. Ay, chicas, garbos, te dejas de juego. ¿Qué es eso? Oye, hombre, este mando en la almorzada, aparte con la cuesta de jugadas para salvar a los otros. ¿Me explico dónde voy? Qué bueno, no lloran. No, no busques, no te voy a decir. Está maledad, por favor. Chiso, yo por eso te vine a decir, la de pasada. ¿Te quedas de luchita? No sé, pero sí. ¿Qué es eso? Si no son vos. Si no son vos. Si no escuchas. Si Pepa no es. Me queda acá. No importa, no saques quién. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, está bien. Si es que te le hicieron todo eso, tampoco sabemos si es realmente así. Sí, sí. Tampoco sabemos si es realmente así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué qué viste? Escuche. Si lo dijo se le cancela. No, escuché a través de la puerta. No, no estoy haciendo... Mentira. Junior Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? Está todo muy bien, muchas gracias Me alegro Bueno Bueno, Jonathan, como sabés, vos hiciste uso de la nominación fulminante Exactamente, juego una línea, persona otra Quédate unos instantes nomás aquí en el confesionario ¿Estoy en vivo? Por supuesto, estamos en vivo Bueno, le mando un saludo a toda mi familia, a mis amigos A San Nicolás y a Rosario en general, que son dos ciudades que me hacen pasar momentos excelentes Y... a Germáenz Y... a Ari, que les... Ah, bueno Comodín Ah, este es el complot Uh, qué complot de miedo Bueno, te cuento qué es Sos el segundo en sacarla Mirá qué bueno Y el primero es... Emiliano Emiliano, me imagino ¿Aquí le damos? ¿Aquí le damos? ¿Aquí le damos? ¿Aquí le damos? Sí Sí, tal vez sí ¿Aquí le damos? Ya tengo miedo, pero no quiero pasar por el reto ¿Vos sabés, pero no sabés yo? ¿Aquí le damos? ¿Alejandro luego? Sí Sí Uh-huh Alejandro, pero... Sí Sí Así Sí �